Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine Octavo Festival Internacional de Cine de Santander, Bucaramanga, de 2 al 6 de agosto Hemos logrado armar un festival muy atractivo, con 8 secciones Con una sección oficial que tiene películas muy interesantes Que difícilmente se van a poder ver en circuitos comerciales Pero que son películas comerciales en el resto del mundo Hay una muestra de Cines Sin Fronteras, hay cine colombiano Hay una sección especial para formación de nuevos realizadores Hay cine para la infancia, cine en cielo abierto Hay muchas actividades que a mi me da la impresión Y me han dicho que el festival ha ido creciendo, creciendo Hasta que en este momento es el segundo festival más importante De los que se hacen en Colombia, que son muchísimos Lo importante es que son 30 películas de estreno nacional Son 80 películas en total Y lo más importante son 12 películas de estreno iberoamericano Que es la selección oficial El Hijo de la Habana es una de las películas que viene para el Festival Internacional de Cine de Santander Tenemos en este momento la confirmación de 17 películas de estreno nuevas Que van a arrancar para el Festival Internacional de Cine de Santander Estoy buscando a un dibujante de fuego Un tipo que dio con el auto Me dijeron que vivía acá en Las Palmas Y un poquito de los fuegos Y no me acuerdo el nombre A un pueblo, a un pueblo, se fue ¿Vos le pintaste los fuegos, Paco? Ese fue Sí, los pinté yo Los invito a que visiten Santander Del 2 al 6 de agosto En la octava versión del Festival Internacional de Cine de Santander Visiten nuestras redes sociales FixFestival.com Descarguen la aplicación Y estando en cualquier parte de Colombia Van a poder ver en directo Lo que se va a ver en Bucaramanga Vamos a tener magia Vamos a tener cine Y lo más importante Vamos a tener cultura No me gustan las vulgaridades Y tampoco me traten más Yo soy así como una princesa ¡No, pueblo, pinta, que viene la policía! Te voy a picar la cara y el culo Si te vuelves a meter con mi marido Hola televidentes de Cinema Plus Quiero invitarlos a que Asistan personalmente O a través de streaming A las actividades del Festival Internacional de Cine de Santander Este año tendrá películas Y actividades muy interesantes Allá los espero Actualidad Cinema Te trae las últimas noticias del cine